Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en un aserradero, el sueldo era bastante bueno y las condiciones de trabajo mejor aún, por lo tanto el leñador se dedicó a trabajar y practicar toda su experiencia, el primer día de trabajo cuando estaba enfrente del capataz, este le dio un hacha y le designó una zona de trabajo, el hombre entusiasmado salió al bosque y en un solo día cortó 18 árboles, al final del día el capataz le dijo, te felicito, sigue así, vas muy bien, animado por las palabras del capataz decidió mejorar su propia marca, de tal modo que esa noche se fue a descansar bien temprano, por la mañana se levantó antes que nadie se fue al bosque, a pesar de todo el empeño no consiguió cortar más que 15 árboles, triste por el poco rendimiento, pensó que tal vez debería descansar más tiempo, así que esa noche decidió acostarse con la puesta del sol, al amanecer se levantó decidido a superar su marca de los 18 árboles, sin embargo ese día solo cortó 10, al día siguiente fueron 7, luego 5, hasta que al final de esa primera semana de trabajo solo cortó dos árboles, no podía entender que sucedía, ya que físicamente se encontraba perfectamente y trabajaba igual que el primer día, cansado y por respeto a quienes le habían ofrecido el trabajo, decidió presentar su renuncia, por lo que se dirigió al capataz al que le dijo, señor no sé qué me pasa, ni tampoco entiendo por qué he dejado de rendir a mi trabajo, lo siento mucho, aquí está el hacha, pero me voy, el capataz que era una persona mayor y tenía mucha experiencia, le preguntó, cuando afilaste tu hacha la última vez después de que te la entregué, afilar, nunca lo hice, yo no tenía tiempo de afilar el hacha, no podía perder el tiempo en eso, estaba muy ocupado cortando los árboles señor, el capataz simplemente lo miró y le dijo, muchacho, tenías que afilar tu hacha, el leñador le pidió otra oportunidad, y claro, el capataz se la dio, y siguiendo los consejos del capataz, el leñador todas las noches, y a veces, entre árbol y árbol, empezaba a tomarse su tiempo para afilar el hacha, de esa manera pudo duplicar la tala de los árboles, no hace falta que seamos leñadores para darnos cuenta de la buena enseñanza que nos deja esta historia, a nosotros nos ocurre lo mismo también en la ciudad y donde sea, estamos tan ocupados, corriendo de un lado para otro, que no tenemos tiempo para las cosas verdaderamente importantes de la vida, y lo peor es que si nos preguntan a dónde vamos, no sabríamos qué responder, aunque de todas formas seguiríamos estando apurados, llegamos al fin de día muy cansados, y si hiciéramos el balance de nuestras actividades nos daríamos cuenta, de que apenas hicimos nada de lo que teníamos que hacer, no producimos, pero estamos muy cansados, vivimos por impulsos, sin parar, sin pensar, sin programar, nuestra mente está bloqueada, y entonces comenzamos a padecer estrés, fatiga crónica, enfermedades de todo tipo, pero seguimos adelante sin pensar, sin quejarnos, deberíamos de pensar que deberíamos hacer un alto en el camino, para reconsiderar por qué hacemos lo que hacemos, piensa en parar unos minutos, solamente la gente inteligente reconoce cuando ya no puede más, te puedo asegurar que si en verdad esperas y afilas tu hacha, podrás hacer mucho más de lo que haces, y con mayores y mejores resultados. El leñador tenaz, una historia para aprender. La historia para aprender. La historia para aprender. La historia para aprender. Hay que podré. Gracias.